Periodismo UNAP Elección Histórica Elección Histórica 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 Periodismo UNAP Elección Histórica Los medios de la Universidad Autónoma de Ducaramanga Soyautónomo.tv, Periódico 15 y UNAP Radio y el portal periodístico Vanguardia.com se unen hoy en una alianza informativa para realizar la gran cobertura en vivo de las votaciones para el plebiscito que definirá el rumbo de los acuerdos de paz Son cerca de 60 personas entre estudiantes, profesores, profesionales y personal técnico los que preparan una transmisión detallada de lo que transcurrirá en Bucaramanga Piedecuesta, Florida Blanca y Girón durante esta jornada Pues esta vez hemos decidido hacer un trabajo de convergencia de medios en el cual los estudiantes junto con sus profesores vamos a hacer la cobertura durante todo el día en los municipios que conforman el área metropolitana de Bucaramanga brindando la información sobre el desarrollo de esta elección histórica Serán alrededor de 10 horas de cobertura en tiempo real en las que se contarán con diferentes recursos de tipo audiovisual para explicar a nuestros seguidores todo el contexto que rodea a estos comicios electorales Vamos a tener tanto entrevistas en estudio con expertos con personas que nos van a hablar sobre el proceso también sobre lo acordado en La Habana vamos a tener una especie de informativo con el que vamos a hacer alianza con Vanguardia Liberal con notas que hagan los estudiantes de lo que encuentren en su recorrido y así como espacios para el análisis de la jornada El impacto que genera en la sociedad colombiana la posible transición hacia la paz y como esto puede incidir en la formación periodística de las nuevas generaciones fueron los motivos que llevaron a que este despliegue noticioso sea una realidad desde la academia Primero porque es nuestra labor como escuela de periodismo brindarle a los estudiantes un espacio de práctica real Esta es una oportunidad inmejorable en la que ellos pueden hacer un ejercicio real de periodismo y segundo porque consideramos que este es un momento clave histórico en la historia del país Para el programa de comunicación social de la UNAV es esencial incentivar a los estudiantes para que se comprometan con la realidad de su entorno Es por esto que desde el sector administrativo se brindó todo el apoyo necesario para garantizar la calidad de esta transmisión La información es formar periodistas críticos activos que les interese hacer periodismo caminando saliendo a las calles cubriendo hechos ideales y que entiendan que el periodismo se hace se hace así y no se hace navegando en la red únicamente Si quieres seguir paso a paso los hechos más importantes de este evento histórico para Colombia conéctese con nosotros a través de la página www.soyautonomo.tv y escúchenos en simultáneo por UNAV Radio Elección Histórica Periodismo UNAV Muy buenos días A partir de este momento los medios periodísticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga Periódico 15 Soy Autónomo Televisión Soy Autónomo TV y la emisora UNAV Radio nos hemos reunido para llevarles a ustedes la más completa información de lo que ocurra en este hecho histórico que en el día de hoy se da origen en todos los municipios del país y nosotros particularmente les estaremos llevando la información de lo que ocurra en el área metropolitana de Bucaramanga y en algunos otros municipios del departamento de Santander Somos más de 60 personas entre estudiantes y docentes de periodismo con el apoyo técnico del Centro de Producción Audiovisual y el apoyo también por supuesto de la Facultad de Ciencias Sociales Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga Recordemos que este plebiscito del día de hoy consulta la opinión en torno a la pregunta ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde ustedes estarán acudiendo a las urnas y diciendo sí o no a esta pregunta A partir de las 4 de la tarde se conocerán los resultados Como les decía y como veíamos en la nota anterior somos más de 60 personas distribuidas en los puestos de votación en los lugares más importantes del área metropolitana de Bucaramanga varios equipos de periodismo están ubicados en diferentes zonas en Bucaramanga otros más están en Piedecuesta en Florida Blanca en Girón en San Gil en Charalá y en diferentes lugares del territorio santandereano Les estaremos contando paso a paso qué es lo que está sucediendo en cada uno de estos lugares A partir de las 4 de la tarde nos enlazaremos con nuestro aliado del periódico Vanguardia Liberal y particularmente con el sitio web Vanguardia.com A partir de ese momento les estaremos llevando los resultados de la votación el análisis y las reacciones de lo que haya arrojado esta jornada plebiscitaria Recuerden ustedes que desde hace más de 4 años el gobierno nacional y las FARC se sentaron en la mesa de diálogos en La Habana para determinar un acuerdo que está contemplado en 6 puntos específicos El pasado 26 de septiembre se firmó ese acuerdo en la ciudad de Cartagena y hoy los colombianos están saliendo a las urnas a dar su respuesta su apoyo o no a este acuerdo que deberá ser ratificado posteriormente si hoy el pueblo colombiano decide que sí mayoritariamente apoya este acuerdo Por supuesto se tendrá que venir una serie de acciones por parte del Congreso por parte de toda la sociedad colombiana porque se viene una transformación de orden constitucional y político en todos los órdenes Muy bien esto simplemente como un preámbulo vamos a estar utilizando todas nuestras herramientas tecnológicas para poderles llevar la información a todos ustedes de igual manera aquí en el estudio número uno nos van a estar acompañando algunos invitados expertos en diferentes temas representantes de diferentes vertientes de la comunidad dándonos sus impresiones sus opiniones sobre esta jornada que esperamos mejore muchísimo el clima porque esta mañana esta mañana amaneció un poco lluvioso la noche anterior también estuvo lloviendo en fin vamos a dar comienzo les quiero contar también que en el estudio número dos está Laura Correa quien estará contándonos y dándole paso a los diferentes periodistas que están ubicados en los diferentes puntos de información aquí conmigo me acompaña esta mañana Alejandra Villamizar también periodista en formación y con quien estaremos recibiendo y entrevistando a las personalidades que nos acompañan en el día de hoy Alejandra buenos días buenos días Javier pues les contamos a todos que en el día de hoy hay 495 mil ciudadanos habilitados para votar en Bucaramanga y en todo el país hay 34 mil millones de colombianos habilitados para votar esperamos que haya orden en estas votaciones y que por supuesto los colombianos voten a conciencia recordemos que es un proceso que lleva 5 años y pues por fin se cristalizó entonces la idea es que tomemos una buena decisión para que el país pueda seguir adelante bueno aquí aquí el clima en el estudio es un poco frío debido al aire acondicionado por supuesto pero como está el clima en el área metropolitana de Bucaramanga según los reportes que arroja el IDEAM pues para durante la mañana y el mediodía habrá lluvias el mediodía se espera que cesen esas lluvias y que pues salga un poco el sol que es lo que todos queremos porque este clima nos tiene como un poco congelados bueno esperemos que el clima electoral y de participación de los ciudadanos sea diferente y vayan a las urnas porque hoy es el día para tomar la decisión recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales Alejandra ¿cuáles son nuestras redes sociales? Soy Autónomo Televisión Periódico 15 y Unap Radio en Facebook y en Twitter nos pueden encontrar así y por el hashtag numeral elección histórica entonces numeral elección histórica ahí ustedes pueden interactuar con nosotros darnos sus comentarios si quieren enviarnos fotografías de cómo está la jornada de cómo ven ustedes el ambiente allá es bienvenido todo eso lo queremos recibir y queremos estar en contacto permanente con ustedes por ahora vamos con otra nota informativa relacionada con qué es el plebiscito para que ustedes se enteren y sepan aquí a través de los medios de la Universidad Autónoma de Bucaramanga de qué se trata la jornada de hoy ¿Y usted qué es el plebiscito? El plebiscito es uno de los mecanismos de participación que brinda la constitución política para que los colombianos intervengan en las decisiones que los afectan en este caso el apoyar o no el acuerdo final firmado entre el gobierno y las FARC en La Habana La votación del plebiscito será el domingo 2 de octubre los colombianos tendrán que responder a una sola pregunta que será ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Las únicas opciones de respuesta serán sí o no y no habrá voto en blanco lo que quiere decir que si usted agrega una respuesta diferente a las que están en el tarjetón este será anulado Los colombianos habilitados para votar son aproximadamente 35 millones de habitantes y en el caso de Santander el potencial electoral es de 1.636.329 En Colombia estarán designados para la votación 11.034 puestos ubicados en todo el país Para estas votaciones la Registraduría Nacional dispondrá 15.000 plantillas en braille para que las personas invidentes puedan ejercer su voto de forma autónoma Pero ¿y cuántos votos se necesitan para que gane el sí o el no? Para que cualquiera de las dos opciones gane se necesita que 4.5 millones de ciudadanos voten a favor o en contra Esta cifra representa el 13% del censo electoral ¿Y qué pasa si no se alcanza la votación por el sí en el plebiscito? En caso de que el número de votos por el sí no alcance el umbral establecido se entenderá que los colombianos están en contra de la aprobación del acuerdo final lo que quiere decir que si hay solo 4 millones de votos o menos por el sí automáticamente gana el no ¿Y qué pasa si gana el no? Se debe tener en cuenta que el punto 6 está conformado por la implementación la verificación y la reprendación de los acuerdos Si ganar el no no se daría la reprendación la cual se materializa en el referendo principalmente Queda solo a decisión de las FARC y del gobierno nacional si se vuelve a renegociar o no pero lo cierto es que ambas partes han dicho que no se vuelve a la mesa de conversación ¿Qué pasa si gana el sí? Si gana el sí viene la implementación de los acuerdos mediante los actos legislativos del Congreso y las decisiones que tome la Corte Constitucional Bueno, ahí tenemos la información de qué es el plebiscito permítanme yo les complemento aquí con una información que encontramos en la Registraduría Nacional del Estado Civil en cuanto a la dinámica de votación ustedes todavía no han salido a votar les cuento que se debe votar sí o no no se puede votar por las dos opciones porque eso anula el voto y recuerden que en esta oportunidad a diferencia de otras elecciones en esta oportunidad no hay voto en blanco la contraseña no es válida para votar hay más de 2 millones de cédulas sin reclamar y en este caso pues hay que habría que ir a recogerla los puestos de votación serán los mismos donde ustedes hicieron la votación la última vez en la página de la Registraduría ustedes pueden ubicar dónde deben votar si no saben si tienen alguna duda sobre eso pueden entrar a la página de la Registraduría registraduría.gov.co y ahí ustedes digitan su número de cédula y les sale exactamente cuál es el puesto y la mesa de votación yo por ejemplo debo votar en el puesto de votación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en la mesa número 2 con los años hemos venido yendo de la mesa 15 a la 10 a la 2 ya la cédula se va moviendo en la medida en que pasan los años bueno ¿qué hacer si no tiene registrada la cédula en los últimos 10 años? pues si no tiene registrada la cédula su puesto de votación será en la localidad en la cual tramitó su documento o sea si usted o en la ciudad o en el municipio donde tramitó el documento en el caso de Bucaramanga que no hay localidades muy bien si no tiene registrada la cédula también lo que puede hacer es mirar en la registraduría donde puede sufragar ahí la mejor forma de hacerlo es simplemente entrar a la registraduría digitar su número de cédula y de inmediato saber donde va a hacerlo Alejandra ¿tiene registrada la cédula en donde? en el colegio San Pedro Claver en el colegio San Pedro Claver mesa 35 en la mesa 35 bueno más adelante de Aleja la dejaremos que se vaya a votar y con mucho gusto pues estaremos pendientes más adelante de lo que ocurra vamos entonces con la nota una nota informativa vamos con más y más información mientras empezamos a recibir los reportes de nuestros periodistas vamos a escuchar a propósito les hablábamos de la registraduría nacional vamos a ver esta nota sobre los preparativos de la registraduría nacional que fue en tiempo récord realmente porque pues tuvieron muy poco tiempo para preparar lo que es esta jornada de hoy inclusive esta mañana todavía había material electoral que estaba en camino hacia los puestos de votación vamos entonces a ver esta información para todos ustedes en torno a la registraduría nacional del estado civil elección histórica 840 mil 96 mujeres y 796 mil 233 hombres es el número de ciudadanos aptos para votar en el departamento de Santander hoy en el plebiscito por la paz tenemos 728 puestos de votación y 4 mil 64 mesas de las cuales están distribuidas en los 87 municipios del departamento de Santander el censo electoral de Santander para esta contienda electoral está en un millón 686 mil personas aptas para votar en el transcurso de esta jornada la cual empezará desde las 8 de la mañana y se extenderá hasta las 4 de la tarde como cualquier otra votación habrán estrictas medidas de seguridad a cargo del ejército nacional y la policía metropolitana además se espera que Santander sea uno de los primeros departamentos en terminar el conteo de votos bueno existe seguridad en todo el departamento los puestos tienen un cubrimiento total de fuerza pública tanto en el sector urbano como en el sector rural en el sector urbano nuestro cubrimiento por parte de la policía y el sector rural existe un cubrimiento total de todos los puestos rurales por parte del ejército Santander ha sido uno de los primeros departamentos en todas las elecciones históricamente por nuestra logística por nuestra capacidad humana que tenemos nosotros creemos siendo optimistas y prudentes que más o menos sobre las 4 y 40 o 4 y 50 de la tarde podemos estar entregando resultados en el departamento se registraron 18 comités de campañas inscritas de las cuales 13 son del sí y 5 del no por su parte en el municipio de los 23 comités registrados 22 apoyan el sí y solo uno va por el no las autoridades están ansiosas al igual que los santandereanos de saber cómo será el desenlace de esta histórica decisión nuestra invitación es para que los ciudadanos los que vayan y ejercen su derecho que salgan temprano que ejercen en la mañana no dejen para última hora a las 4 de la tarde cuando ya se va a hacer el cierre de las votaciones que generalmente los ciudadanos dejamos para última hora entonces quienes vayan a asistir a las urnas que asistan temprano elección histórica periodismo UNAP como pueden escuchar como pueden escuchar la recomendación es que salgan a votar lo más pronto posible no esperen hasta la jornada de la tarde sino que vayan pronto parece que las condiciones de climáticas pues como nos lo contaba Alejandra más temprano pues van a ser más o menos similares a lo largo del día es posible que hacia el mediodía ya tengamos la presencia del sol pero posteriormente volvamos a tener un poco cielo cubierto y tiempo lluvioso a esta hora de la mañana cuando son en Colombia a las 8 de la mañana y 20 minutos nos acompaña aquí en el estudio 1 del centro de producción audiovisual el estudiante de ingeniería electrónica de la universidad pontificia bolivariana Raúl Hernández Raúl buenos días buenos días mucho gusto Raúl les cuento él es representante estudiantil de la UPB hace parte de un conglomerado de jóvenes que tienen una participación muy activa en esto que ha sido el plebiscito a partir de los acuerdos Raúl cuéntenos justamente cuál ha sido todo el movimiento de los estudiantes en torno a este plebiscito desde el CREES Santander que es el consejo de representantes estudiantiles de Santander hemos venido haciendo una campaña de pedagogía inclusive no solamente aquí en Bucaramanga sino a nivel nacional hemos estado en Medellín Cartagena los llanos orientales capacitando a los jóvenes para que sepan y tengan un voto con argumentos y puedan defender su postura ante la gente que tiene diferencia entre el sí o el no ¿Cómo ha sido ese encuentro con las diferentes personas que están a favor y en contra oído algún tipo de dificultad en ese sentido? Pues afortunadamente en los eventos que hemos estado ha participado gente tanto que va por el sí tanto que va por el no y todo ha sido de forma muy respetuosa y con argumentos que es lo importante defender la postura con argumentos Bueno ¿Y cuál ha sido la participación y la actitud la disposición de los jóvenes hacia estas cuestiones políticas? Pues ha sido aceptable y quieren conocer conocer los acuerdos y estar enterados para como dije ahorita poder defender con argumentos y no quedar como en el vacío sin saber qué poder responder entonces la acogida ha sido muy buena y todos quieren conocer los acuerdos Como representante del consejo superior ¿Cuál fue el reto para esa pedagogía de paz para informar a los jóvenes? Convocar a la gente Al principio la gente los estudiantes eran un poco como incrédulos no querían participar inclusive ese fue un miedo que teníamos de que no nos asistiera la gente a los eventos pero la asistencia fue masiva la convocatoria que se hizo fue fuerte y la acogida que tuvimos fue bastante buena bastantes estudiantes aquí en Bucaramanga estuvimos con 150 estudiantes líderes estudiantiles que la idea era replicar esta capacitación en las universidades en los barrios en las plazas en los parques y así se hizo tenemos entendido que hubo unas marchas pacíficas sobre este proceso si hubo unas marchas inclusive que fue bastante aquí liderada por un estudiante de la UNAP Oscar no me acuerdo el apellido bueno Raúl desde siempre los jóvenes han sido muy activos en el tema de redes sociales y se ha visto precisamente para este plebiscito un gran despliegue de manifestaciones de redes sociales pero eso si se traduce realmente a las urnas o pasará recordábamos el otro día el fenómeno de Antanas Mocus que fue fenómeno en redes sociales pero en las urnas eso no pasó nada pues yo soy bastante incrédulo con lo de las redes sociales porque hay gente pues que que se dedica a a digamos crear perfiles falsos y a estar desinformando a la gente creo yo entonces creo que que no no lo que pasa en las redes sociales sobre todo en facebook no refleja lo que va a pasar creo yo lo que va a pasar en la zurna pero si cree usted que los jóvenes se van a movilizar y van a salir a votar hoy si totalmente seguro inclusive de la federación nacional de representantes estudiantiles en Fenares la postura fue convocar a toda la gente a votar a nivel nacional a todos los estudiantes bueno Raúl le agradezco su participación vamos a continuar con usted pero me están informando aquí que ya tenemos información en directo desde San Gil la capital turística de Santander tenemos al periodista Javier Ferreira con un informe de apertura de la jornada en este municipio santandereano adelante Javier buenos días inicia la jornada del plebiscito para refrendar o no los acuerdos del proceso de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC y estamos precisamente en el municipio de San Gil con el coordinador de la misión de observación electoral en el sur de Santander Miguel Arturo Fajardo Rojas que nos confirma que en este municipio en San Gil hay un censo electoral aproximado de 34 mil electores queriéramos saber también don Miguel bienvenido a elección histórica de la UNAP cuáles son las expectativas que tiene la misión de observación electoral y la misión que va a cumplir hoy en este proceso bueno en el día de hoy la misión de observación electoral ha hecho una presencia en el país con cerca de 2.500 personas acá en el municipio de San Gil en el municipio de Barbosa en el municipio del Valle de San José en Chiqui y Charalá y Oiva vamos a estar haciendo una observación piloto de este proceso electoral de la representación de los acuerdos de la Habana ¿hay algunas alertas previas en el municipio o en la región del sur de Santander? pues por fortuna el departamento de Santander fue excluido en el mapa de alertas tempranas de parte de la MOE nacional en su estudio previo solamente nos quedaba dos áreas que estaban un poco conflictivas con la presencia del ELN que era el área de Cerrito Concepción y el área de Cimitarra y Magdalena Medio pero la decisión del ELN de suspender las actividades militares pues le dio más tranquilidad a este sector del país Miguel muchas gracias informando para elección histórica desde San Gil Javier Ferreira Muy bien muchas gracias Javier por ese informe en directo desde San Gil sobre el tema de la misión de observación electoral esta organización no gubernamental que está vigilante de lo que ocurre en cada uno de los municipios del departamento de Santander y en general en todo el país sobre fenómenos que se puedan presentar estamos aquí en el estudio número uno del centro de producción audiovisual con el estudiante de ingeniería electrónica Raúl Hernández representante estudiantil de la Universidad Pontificia Bolivariana hablando en torno a todo lo que ha sido este movimiento juvenil para preparar esta jornada del día de hoy en torno al plebiscito Alejandra tenía una pregunta para Raúl Raúl durante la pedagogía de paz se certificaron a 150 estudiantes como gestores universitarios de paz ¿cómo fue este proceso para escoger a estos estudiantes? La idea fue convocar líderes estudiantiles representantes y pues también estudiantes que quisieran capacitarse la idea fue de cada representante estudiantil de las diferentes universidades convocar a su equipo de trabajo y a gente que quisiera capacitarse y quisiera capacitar a la gente Tengo entendido que hay un grupo en Facebook llamado Universitarios por la Paz ¿cómo ha sido esa interacción de los dos bandos? Bueno en realidad hay bastantes grupos en Facebook yo sigo y estoy en en jóvenes por el sí pero a veces en las redes sociales se ha tornado un poco como hostil los dos bandos digamoslo así tanto los del sí como los del no por eso mismo no no me gusta mucho interactuar digamos por ese medio el Facebook porque es uno en realidad no sabe con quién está hablando o con quién a quién se está refiriendo es es mejor estar uno sentado viéndose la cara y y poder debatiendo con argumentos ¿cómo ha sido el apoyo de la Pontificia la Universidad Pontificia frente a estos temas del proceso de paz? pues la Universidad es un poco imparcial en este tema hay un grupo de estudiantes que se llaman Plebiscito Go y ayuda con el Departamento de Formación Humanística han estado sobre todo la semana que pasó haciendo diferentes actividades debates foros teniendo personalidades a que eduquen a la gente digamos así sobre esto del Plebiscito que conozcan y sepan qué es lo que van a votar ha sido fuerte el apoyo en este sentido de todas las actividades que ha querido hacer la Universidad pues los estudiantes y los grupos que están en esto han podido hacerlo con todo el respaldo de la Universidad bueno Raúl ¿qué esperan ustedes hoy a las 4 de la tarde y qué tienen previsto hacer a partir de esa hora? pues esperamos un cambio esperamos un país en paz pues no no es que diga ya está vamos a estar en paz pero va a ser el inicio va a va a estar un grupo al margen de la ley menos que creemos que que Colombia va a cambiar y va a iniciar eso es no el fin de la guerra sino el comienzo de la paz y es un proceso largo aquí empieza lo difícil desde mañana empieza ya lo difícil no ya nos podemos sentar y cruzar los brazos sino empieza todo el trabajo creo yo hacer veeduría mirar que todo de verdad se cumpla y y si todo esto llega a llevarse a cabo y se cumple yo creo que pues empezamos por un buen camino hacia una paz verdadera en Colombia bueno así esperamos todos ojalá sea un verdadero cambio y un nuevo futuro para este país estamos aquí en el estudio 1 del centro de producción audiovisual con el estudiante Raúl Hernández representante de la UPV le damos la bienvenida a partir de este momento a esta transmisión gigante en el estudio número 2 a Laura Correa quien nos tiene más información de los periodistas desplegados en el área metropolitana de Bucaramanga Laura buenos días bienvenida buenos días Javier y buenos días a todos los televidentes que nos ven en este momento recordaros que tenemos un equipo periodístico bueno ya regresamos enseguida con el estudio número 2 vamos entonces directamente al norte de la ciudad de Bucaramanga en Ciudad Norte vamos con Juan Sandoval quien nos tiene información de lo que ocurre en estos primeros minutos de la jornada electoral desde el norte de la ciudad cubriendo las elecciones históricas desde el norte de Bucaramanga hace pocos minutos abrieron las mesas de votación en todo el territorio colombiano si usted vota en este punto de la ciudad en el colegio Rafael García Herrero pero no sabe su mesa de votación a mi espalda están las listas donde puede consultar la mesa de votación recuerde que estarán abiertas hasta las 4 de la tarde en este punto las personas ya se encuentran ejerciendo su derecho al voto cubriendo las elecciones históricas desde el norte de Bucaramanga informó Juan Sebastián Sandoval Juan Sebastián Sandoval nuestro periodista destacado en este momento en el norte de la ciudad de Bucaramanga continuamos aquí en el estudio 1 de la Universidad Autónoma de Bucaramanga con Raúl Hernández representante estudiantil Raúl usted donde vota yo voto en Piedecuesta en el Balbino García en Piedecuesta estamos a unas cuantas minutos de aquí pero hoy el día del transporte debe estar muy fácil sí y a qué horas tiene previsto votar pues en realidad ahorita apenas salga me dirijo otra vez para mi casa y paso y voto bueno usted es de aquí de Bucaramanga de Piedecuesta de Piedecuesta y qué semestre está ya terminé materias ya está terminando sí estoy en la tesis muy bien ya continuamos entonces con nuestro invitado porque tenemos más y más información vamos a ir a Florida Blanca con nuestro periodista John Jairo Ballesteros adelante John Jairo con la información cubriendo la elección histórica me encuentro desde el colegio Gabriela Mistral del municipio de Florida Blanca en este momento se acaban de abrir las urnas en este punto de votación en el cual están dispuestas 40 mesas de votación recordamos que ya están en funcionamiento las medidas implementadas y autorizadas por las autoridades locales y por el alcalde Héctor Mantilla en cuanto a la ley seca a la prohibición de parrillero prohibición de cargamento pesado como trasteos cilindros de gas y el porte de armas contundentes cubriendo la elección histórica John Jairo Ballesteros gracias John Jairo que nos informaba desde Florida Blanca la apertura de la jornada electoral en este municipio metropolitano el segundo más importante del área metropolitana de Bucaramanga estaremos contándoles todo lo que ocurra en los diferentes puestos estamos recibiendo información desde los diferentes lugares en este momento tenemos ya la información desde la gobernación de Santander con nuestra periodista Lina Zanabria que nos va a contar qué es lo que ocurre a esta hora allá en el centro de la ciudad de Bucaramanga cubriendo cubriendo la elección histórica desde el centro en el municipio de Bucaramanga el sector del centro cuenta con cuatro puntos de votación específicos para que los bumangueses puedan ejercer su derecho al voto la gobernación de Santander la corporación universitaria de ciencia y desarrollo uniciencia el colegio salesiano y la escuela camacho carreño disponen un total de 126 meses de votación a partir de las 8 de la mañana los ciudadanos ingresarán a los puntos de votación destinados para decir sí o no a los acuerdos pactados entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC cubriendo la elección histórica desde el centro del municipio de Bucaramanga Lina María Zanabria bueno ahí tenemos la información desde el centro de la ciudad y frente a la gobernación de Santander que es lo que está ocurriendo en este momento volvemos aquí a los estudios con nuestro invitado nuestro primer invitado del día recuerden que a lo largo de esta jornada tendremos a diferentes expertos en diferentes áreas hablándonos de las impresiones y reacciones de lo que es esta jornada vamos a agradecerle a Raúl Hernández por su participación lo dejamos para que vaya a ejercer su derecho al voto entonces ¿cuál es el mensaje para quienes todavía no han salido a votar? ahí están las cámaras de los medios de comunicación de la UNA para la invitación pues el mensaje es invitarlos a que salgan a votar hoy es un día muy importante para Colombia es el día en que podemos nosotros cambiar el futuro del país y que salgan salgan a votar y no se queden en su casa porque ese es el mayor enemigo de la democracia no es salir a votar bueno Raúl nuevamente muchísimas gracias él es el representante de los estudiantes de la UPB quienes han hecho una labor muy importante de pedagogía previa a esta jornada electoral de hoy 2 de octubre vamos con más información de nuestros periodistas a esta hora Deibor Peña nos presenta el informe de cuál es la situación de orden público en el área metropolitana de Bucaramanga y el departamento de Santander adelante Deibor Para garantizar la seguridad y el orden público durante las votaciones del plebiscito se adelantaron tres comités de seguimiento a procesos electorales en los cuales participaron la Procuraduría la Defensoría del Pueblo la Registraduría y la Fuerza Pública con el Ejército y la Policía Nacional En estos comités por supuesto se han articulado todas las misiones institucionales de cada una de las entidades haciendo énfasis por supuesto en lo que va a ser la Fuerza Pública quienes van a estar por supuesto vinculados directamente haciendo presencia en cada uno de los puestos electorales de cada uno de los municipios Santander tendrá 591 lugares de votación de los cuales 171 serán cubiertos por el Ejército y 416 por la Policía Nacional los cuatro restantes estarán bajo la protección compartida de la Fuerza Pública Tenemos un total de 769 puestos de votación a lo largo y ancho de nuestra jurisdicción y de los cuales tenemos el cubrimiento por parte del Ejército de 287 puestos de votación La Policía Metropolitana de Bucaramanga con el fin de garantizar el libre ejercicio al voto ha dispuesto de un dispositivo de aproximadamente 2.500 hombres En la jurisdicción se encuentran Antioquia, Boyacá Cesar, Norte, Santander Santander y Bolívar Las dos últimas zonas ameritan especial atención ya que incluyen la provincia García Rovira y los sectores de San Pablo Morales y Santa Rosa al sur de Bolívar que son áreas críticas de injerencia por parte del Ejército de Liberación Nacional Para nosotros el compromiso es garantizar a la población civil que puedan llevar a cabo esta votación a conciencia libre de toda amenaza La presencia militar y policial estar atenta a los requerimientos de los ciudadanos haciendo énfasis en la salvaguarda de la seguridad y orden público durante las votaciones del plebiscito Elección histórica Periodismo UNAP No tenemos entonces novedades que lamentar ni mucho menos en torno a la situación de orden público afortunadamente en el área metropolitana y en todo el departamento de Santander Ya tenemos algunas manifestaciones de nuestros seguidores en las redes sociales en torno a lo que ha sido el comienzo de esta jornada electoral Alejandra Sí, recordemos que desde las 8 de la mañana los colombianos están saliendo a ejercer su derecho al voto y lo han reflejado en las redes sociales con algunos trinos como que hoy hace 147 años nació Gandhi un ícono de la paz entonces las personas han relacionado este día histórico con un personaje tan importante para el mundo Somos tendencia en las redes sociales con el numeral Elección histórica recordemos numeral Elección histórica con ese hashtag ustedes pueden interactuar con nosotros recordamos que somos tendencia en este momento con ese numeral Elección histórica vamos a hacer una pausa en la información volvemos con la programación habitual en un app radio y en nuestras páginas de los medios de comunicación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y regresamos a las 9 en punto de la mañana con más y más información de esta Elección histórica Elección histórica Elección histórica Periodismo Unap 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 ELECCIÓN HISTÓRICA